De 3, 3 en el Parlay gratis, 2 días seguidos y la directa 11 días seguidos. Big 13 días seguidos, quiere ganar tus pronósticos y apuestas Parlay. Bienvenidos a la mejor red de apuestas, Datero Illuminati. Empezamos el día de hoy, 20 de mayo del 2024. Un día más de predicciones y pronósticos Parlay, le tenemos 2 B de regalos. Pero ante todo, recuerda que este video es traído a ustedes gracias a B365. Mira el video hasta el final, regalos a través de él. Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer. ¡Suscríbete al canal! Directa Iluminada, 11 días seguidos, Kansas City Royal, Moneyline, 188. Disfruta de la promoción. Dato número 1 de regalos, MLB, Beybol. El día de hoy, el equipo de Meigs se enfrenta al equipo de Cleveland Warriors. Por parte de Cleveland Warriors, su lanzador será Ben Lee Bailey. Dos partidos ganados, dos partidos perdidos. Una efectividad de 3.06. Por parte de New York Meigs, su lanzador será Philo Meigs. Cero partidos ganados, dos perdidos. Una efectividad de 2.25. Nuestro regalo, el día de hoy será el equipo de New York Meigs. Más de 1.5 Handicap. Método de pago disponibles y activos. Recuerda que también estamos en Paypal y Binance. Dato número 2. Fútbol Liga Suecia. El equipo de Handicap se enfrenta al equipo de Malmo. Nuestro regalo, el día de hoy será el equipo de Malmo y Handicap. Más de 1.5 goles entre ambos equipos. Le damos la bienvenida a las 21 personas que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer. Muchísimas bendiciones. Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Sobre todo en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. Ya que el otro nos lo bloquearon por política de la huérfala. Bendiciones. Comenta y dale like. Invita a las personas que les gusten las apuestas deportivas. Bendiciones.